quieres lograr platinados perfectos o grises espectaculares pero no cuentas con dinero para comprar un tinte o una mezcla de tintes como las que yo siempre te enseño préstame mucha atención porque en este momento te voy a enseñar una de mis fórmulas más económicas para realizar un platinado o gris platinado solamente utilizando unos par de centímetros de tinte y te aseguro que esta fórmula que te voy a enseñar a continuación va a matizar esas decoloraciones amarillas perfectamente, ok, y va a quedar un platinado hermoso, súper duradero y con mucho brillo así que muy buenas noches para todos mis amores, yo sé que está un poco tarde pero hoy ha sido un día súper extenso, ¿verdad chicos? hoy ha sido un día súper extenso, lleno de mucho aprendizaje aquí en Guatemala entonces préstenme por favor mucha atención porque hoy les voy a enseñar como les acabo de decir una de mis fórmulas más económicas para realizar platinados o grises espectaculares sobre decoloraciones de qué color? amarillas atenta y atento porque no vas a tener necesidad ni siquiera de utilizar un tubo completo solamente utilizando de 4 a 5 centímetros de tinte vas a tener una fórmula exacta y perfecta para platinar el cabello perfectamente así que préstenle mucha atención esta fórmula groseramente algunos profesionales la llaman como agua sucia ¿cómo la llaman? agua sucia ¿pero eso suena profesional? no eso suena antiprofesional y se suena cochino imagínense cómo se siente una clienta cuando les digas te voy a matizar con mi técnica de agua sucia ¿ustedes se dejarían matizar? no yo salgo corriendo y me voy entonces esto no se llama técnica de neutralización de ninguna agua sucia esto se llama neutralización con pigmento residual ¿cómo se llama? neutralización con pigmento residual atentos por favor presten atención esto se llama neutralización con pigmento residual atentos esta técnica se llama neutralización con pigmento residual y se logra gracias al pigmento residual que cada tinte como tal está hecho pero antes de enseñarles esta espectacular fórmula en la cual solo vas a utilizar 5 centímetros o mínimo 4 centímetros de tinte quiero mostrarles algo chicos ¿dónde estamos? en Guatemala ¿en dónde? en Guatemala un aplauso por favor si han aprendido o no vale la pena la inversión recuerde mi gente hermosa próxima parada Bogotá, Colombia, República Dominicana, México, Guadalajara, Bolivia, La Paz y Chile así que nos vemos 100% confirmados chicos quiero difuminar es decir quiero crear un degradé en las líneas ¿cuál es el tinte correcto que debo utilizar? ¿tinte con amoníaco o sin amoníaco? sin amoníaco ¿dónde se aloja el tinte sin amoníaco? en la con cintura ¿dónde se aloja el tinte con amoníaco? en la en la tela entonces para difuminar debemos de utilizar tinte sin amoníaco ¿debo utilizar peróxido o activador? activador ¿es recomendable decolorar el cabello para retoques con 20 volúmenes? no ¿con 30 volúmenes? no ¿cuáles son los volúmenes recomendados para hacer retoques de color correctos? ¿y saludables? ¿10 o 15? atentos cuando estoy decolorando ¿puedo bajar el volumen del decolorante con el que estoy iniciando? no es decir no puedes iniciar con un volumen alto y después que porque el cabello se te está sensibilizando vas a empezar primero con 30 y después retiras el de 30 y aplicas con 10 si hacen esto ¿qué pasa con la decoloración? se estanca entonces como recomendación siempre inicia las decoloraciones con un volumen de peróxido bajo atentos por favor recuerden que en este momento voy a enseñarles una de mis técnicas más económicas recuerden que están participando para la beca ¿ok? recuerden que les voy a enseñar una de mis técnicas más económicas para realizar un platinado perfecto solo utilizando máximo 4 centímetros de tinte atentos para esta neutralización con pigmento residual viene de la mano los niveles ¿viene de la mano qué? los niveles los niveles son del 1 al 10 ¿los niveles son del 1 al qué? al 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 entonces préstenme atención aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar para esta formulación para neutralizar una decoloración amarilla que me quede platinada o gris platinada perfecta amor el color es súper duradero y es súper hermoso préstame atención porque la fórmula debes de hacerla correctamente para poder como tal que sea duradera y que quede un color hermoso entonces préstame atención estos son los niveles el nivel 1 se llama negro ¿cómo se llama? negro y está hecho 100% de azul préstame atención el número 2 se llama negro moreno y está hecho 70% azul y 30% violeta 30% violeta el número 3 se llama castaño atentos castaño oscuro y está hecho 100% de violeta el número 4 se llama castaño medio y está ¿qué es que medio? medio y está hecho 70% violeta y 30% rojo el número 5 se llama castaño claro y está hecho 100% de rojo préstame atención ¿qué es el pigmento residual? el pigmento residual no es el color que queda de residuo cuando como tal tú tiñes el cabello de una clienta no el pigmento residual es el color base del que está hecho un tinte ¿qué es el pigmento residual? color base del que está hecho un tinte es decir un químico de colorimetría para poder crear un tinte negro debe de tomar una base de pigmento 100% azul para un químico hacer que exista un tinte castaño oscuro debe de tomar un pigmento 100% violeta y gracias a este pigmento es que nace el color castaño oscuro ¿me están entendiendo o no? sí entonces escúcheme pigmento residual cuando pensamos en teñir un tinte pensamos que el tono que nosotros aplicaremos se definirá tal cual y como lo vemos en la carta de color pero esto no siempre sucede ¿entendido o no? repito cuando pensamos en teñir un cabello pensamos que el tono que nosotros aplicaremos se definirá tal cual y como lo vemos en la carta del color pero esto no siempre sucede ya que el pigmento que aplicaremos o el tinte que aplicaremos se combinará con el pigmento natural o artificial que tenga mi clienta y el resultado final va a ser la combinación de ambos pigmentos entonces présteme atención vamos ahora sí a la fórmula que les voy a compartir que se llama neutralización con pigmento residual atentos para tú realizar una neutralización con pigmento residual máximo puedes utilizar el tinte negro el negro moreno y el castaño oscuro y máximo el 4 con el 4 logras una tonalidad perla una tonalidad ¿qué? perla con el tinte número ¿qué? 4 con el 1 el 2 y el 3 logras platinados y grises con los tintes negro con los tintes negro negro moreno y castaño oscuro logras platinados y grises y con el tinte número 4 logras un perla ¿me están entendiendo o no? sí entonces ojo máximo puedes utilizar del 1 a el 4 no se te ocurra utilizar el 5 ni el 6 ni el 7 ni el 8 ni nada de esto si lo que quieres es realizar esta formulación económica que se llama neutralización con pigmento residual ¿qué están diciendo hermanita? para México recuerda que si deseas inscribirte en mis capacitaciones aquí arribita hay varios links dale ver más y ahí hay un link ingresa a este link y pide información de México chicos ¿los links son seguros o no? sí ¿ustedes por donde se inscribieron? sí ¿sí son seguros? sí entonces présteme atención atentos vamos a realizar la formulación de pigmento residual para ello debo de utilizar un tinte número 1 o número 2 o número 3 o número 4 del 1 al 4 en este momento tengo el tinte número 1 voy a destapar el tinte ante sus ojitos ok súper importante ven el huequito del tinte este huequito del tinte tienen que abrirlo muy bien sin miedo abran bien el huequito del tinte ahora no vayan a empezar ok aquí son bien mal pensados ¿oyeron? entonces abro el huequito del tinte muy bien y présteme atención primera parte de la fórmula fórmula atentos amores se viven por favor muchos muchos carasocitos se lleven a compartir ya que como tal compartir hace que las personas se conecten más y que más colegas aprendan esa espectacular técnica que les estoy compartiendo gratuitamente recuerden que para yo aprenderla tuve que pagar y lo único que yo les pido a ustedes es que me envíen muchos muchos carasocitos y si no quieren compartir no importa con sus carasocitos me siento súper feliz ¿ok? ¿hay carasocitos o no hay carasocitos? sí listo muchas gracias entonces atentos vamos con la fórmula voy a utilizar 4 centímetros lineales lineales puede ser del tinte número 1 2 3 o 4 es decir vas a utilizar 4 centímetros lineales del 1 el 2 el 3 o el 4 en este preciso momento ok voy a utilizar 4 centímetros lineales del tinte número 1 el tinte número 1 deja gris recomendación no utilicen el 1 a mi me gusta más utilizar del 2 en adelante porque el 1 deja un gris rata ¿un qué? gris rata o sea súper gris y no me gusta tanto me gustan más los resultados que obtengo a partir del tinte número 2 3 o 4 ¿me están entendiendo o no? sí entonces atentos este bowl al fondo tiene los centímetros marcados miren no sé si logren notarlo ahí en la cámara miren 1 2 3 y 4 voy a tomar el tinte y escúchenme les estoy hablando de centímetros lineales no les estoy hablando de gramos los gramos se pesan y los centímetros se miden entonces o vas a tomar una regla o vas a tomar un bowl que al fondo diga del 1 al 4 aquí está miren no sé si alcancen a notarlo del 1 al 4 y voy a tomar el tinte y voy a utilizar 4 centímetros presten atención miren 4 centímetros 1 2 3 4 miren que son 4 centímetros uniformes de tinte que no pueden hacer miren el error que yo les digo que cometen la mayoría cuando utilizan centímetros lineales miren lo que hacen aplican un centímetro y lo estiran y lo estiran esto es un centímetro estirado lo que vas a utilizar son 4 centímetros máximo 5 máximo ¿cuántos? 5 entonces aquí acabo de agregar 4 centímetros lineales del tinte número 1 como recomendación recuerden ¿recomiendo el tinte número 1? 1 ¿cuáles tintes son los que más me gustan? 2 3 y 4 para las personas que recién están conectando en este momento les estoy compartiendo la fórmula más económica que pueden utilizar para lograr tonalidades platinadas o grises o perlas como tal únicamente utilizando 4 a 5 centímetros de tinte les dije que la fórmula la iniciamos con 4 centímetros lineales máximo 5 de número 1 número 2 número 3 número 4 recomendación no utilices tanto el 1 porque el 1 ¿qué color queda? gris rata y a mí no me gusta tanto el gris rata a mí me gusta más un gris como el tinte número 2 deja o el tinte número 3 que deja platinado entonces en este momento tengo 4 centímetros lineales de tinte número 1 pero en mi preferencia hubiese utilizado 4 centímetros lineales de tinte número 2 o 3 ahora esta formulación es súper nice ¿por qué? porque realmente es súper económica y te deja colores hermosos hermosos ahora 2 segundo ingrediente 30 mililitros de peróxido a el 3% es decir 10 volúmenes vas a utilizar el peróxido de 10 volúmenes y ¿cuántos gramos vas a agregar? 30 ¿cuántos gramos vas a agregar? 30 entonces mira aquí está el peróxido y aquí está el gramo y voy a agregar 30 mililitros de peróxido miren se me fueron 34 deberían de ser 30 o sea que voy a desechar aquí con esta puntita de este tinte voy a desechar los 4 gramos que me acabo de pasar voy a desecharlos recuerden que no es correcto devolver el peróxido a su recipiente si me pasé de producto no puedo devolverlo escúchenme préstenme atención si me pasé de producto justo no puedo devolver el producto al recipiente de donde sale el peróxido porque justo cuando el peróxido sale se contamina ¿qué pasa cuando el peróxido sale? se contamina y si tú devuelves el peróxido ay es que se me fueron 3 gramos o 10 gramos más entonces voy a devolverlo de inmediato contaminas el que está dentro ¿entendido o no? entonces recomendación no devuelvas el peróxido después de haber salido si salió lo desechas mira tengo 30 gramos de decolorante más 4 centímetros de tinte número 1 ahora 2 atentos voy a tomar la brocha y principalmente voy a mezclar el tinte con el peróxido Teresa saludos de Argentina hola Teresita mi amor un saludo hasta Argentina que Dios te bendiga recuerde mi gente hermosa de Bogotá nos vemos falta menos de 15 días exactamente faltan 15 días para mi evento en Bogotá Colombia así que mi gente hermosa de Bogotá y de Colombia nos vemos si tú eres de Colombia si tú no eres de Colombia y deseas asistir a la capacitación de Colombia te invito a que hagas parte no importa si vienes del extranjero la capacitación se hace en un lugar súper seguro el hotel como tal es súper seguro así que recuerda los espero para la capacitación de Colombia de Colombia nos vamos para República Dominicana de República Dominicana para México Guadalajara con la ayuda de Dios y de Guadalajara nos vamos para Bolivia y después para Chile miren por favor estoy mezclando en este preciso momento ok el tinte con el peróxido miren que yo no dejo de mezclar el tinte con el peróxido yo no lo dejo de mezclar hasta que no me queda ni un solo grumo miren por favor mezclo primero el tinte con el peróxido para poder añadir después los siguientes ingredientes atentos a esta fórmula porque deben de hacerla correctamente entonces agregué 4 centímetros de tinte número 1 más 30 mililitros de peróxido de 10 volúmenes mezclé el tinte con el peróxido mezclé el tinte con el peróxido sin miedo ahora atentos cuando ya mezclé el tinte con el peróxido voy a utilizar 20 gramos de champú ¿cuántos gramos de champú? 20 si quieres puedes utilizar un champú violeta o si quieres puedes utilizar un champú nutritivo o restaurador si tienes un champú violeta trata de que sea un champú violeta que no deje morado el pelo o sea un champú violeta que tú lo hayas utilizado y que te haya ayudado a enfriar un poquito la decoloración y que no te quedó violeta ¿han visto que los chapuces económicos violetas dejan el peróxido morado? sí esos no los van a utilizar van a utilizar un champú de calidad violeta o si no mejor un champú neutro nutritivo o reparador entonces a esta fórmula después de haber mezclado el peróxido con el tinte le voy a agregar 20 gramos de champú ¿cuántos gramos de champú? 20 gramos de champú 20 gramos de champú miren 20 gramos de champú perfecto más atentos voy a utilizar agüita si por ejemplo en Chile que el agua contiene arsénico les recomiendo que utilicen agua de bidón ¿ok? o utilicen agua que tenga como tal lo que descontamina el agua ¿cómo se llama? un filtro que tenga filtro y el agua debe de ser en temperatura ambiente ¿el agua debe ser temperatura qué? ambiente entonces agregué 20 gramos de champú se me fueron 3 gramos más pero solo el champú no voy a desecharlo el champú me ayuda a que la fórmula se distribuya mejor entonces voy a utilizar 20 gramos de champú más 30 mililitros de agua temperatura ambiente ¿cuántos mililitros de agua? 30 ¿cuántos mililitros de agua? 30 son 20 mililitros de champú y 30 mililitros de agua entonces mira ahí está el champú coloco la báscula en cero y voy a agregar 20 disculpen 30 mililitros de agua atentos 30 mililitros de agua ahí están si se me fueron 2 gramos más de agua esos 2 gramos si debo de desecharlos porque tienen que ser exactamente 30 mililitros de agua miren todavía me falta un poquito me falta un gramo muy bien ¿quién es Ivonne? Ivonne ahí está Verónica hola amor sé sincera si has aprendido o no recomienda la capacitación chicos si vale la pena la inversión muchas gracias un aplauso para ustedes entonces atentos tengo como tal la fórmula y le acabé de agregar 20 gramos de champú más 30 mililitros de agua y ahora voy a hacer lo siguiente voy a mezclar el tinte y miren miren esta fórmula yo no tuve necesidad de aplicarle como tal champú violeta pero ella se va a empezar a tornar violácea porque el tinte negro está hecho un poco de azul entonces la formulación a medida que tú la vas dejando ya se va tornando como violácea o más oscurita a medida que tú vas como tal mezclando los tintes mira que ya se va tornando como grisácea miren miren como tal alguien por ahí tiene una mechita amarilla para hacer la prueba tú no tienes una mechita por ahí amarilla si quieres suéltate el pelo y yo te matizo una mechita amarilla para que veas que realmente esta formulación te deja un color súper lindo pero espera que la terminemos espera entonces presten atención mezclo muy bien como tal lo que es el tinte con el agua entonces atentos a las personas que recién se están conectando la fórmula la siguiente 4 o 5 centímetros lineales de tinte número 1 o número 2 o número 3 o número 4 recuerden Bogotá Colombia nos vemos faltan solo 20 días para la capacitación en Bogotá así que mi colombiano es hermoso nos vemos igual que República Dominicana Santo Domingo nos vemos 100% confirmado entonces 4 centímetros lineales número 1 número 2 número 3 y número 4 ahora después de que agregué los 4 centímetros lineales agrego 30 mililitros de peróxido al 3% es decir 30 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más después de que mezclé el tinte con el peróxido agregué 20 mililitros de shampoo puede ser shampoo nutritivo o reparador o un shampoo violeta pero que el shampoo cuando tú lo hayas utilizado no te haya dejado el pelo morado ok shampoo 20 mililitros más 30 mililitros de agua temperatura ¿qué? ambiente temperatura ambiente entonces he utilizado hasta el momento solo 4 ingredientes el más costoso hasta el momento son los centímetros lineales y el shampoo esto es una fórmula económica ¿me están entendiendo o no? sí entonces presten atención porque tú fácilmente puedes aplicar esta formulación así miren que se volvió violeta miren miren que se volvió violeta miren por el pigmento negro miren que se tornó más violacea miren por favor ojo ustedes fácilmente pueden utilizar esta formulación así pero no va a ser tan duradero el resultado ¿qué no va a ser duradero? el resultado préstenme atención préstenme atención si tú quieres que este resultado sea duradero mira a este tip súper importante vas a utilizar cualquier decolorante ¿vas a utilizar qué? cualquier decolorante en este caso quiero recomendarles este espectacular decolorante elite que lo acabo de probar en El Salvador y me encantó el resultado que me dio es una marca nueva de decolorante así que aprovechen porque está súper económica súper buena y los resultados son súper nice recuerden que yo no les recomiendo nada que no sea realmente bueno entonces miren lo que voy a hacer voy a utilizar este decolorante ok y presten atención por favor miren por favor a este tip para que la fórmula sea duradera mezclé la fórmula cuando ya agregue el tinte con el peróxido mezclé el tinte con el peróxido después agregue el champú con el agua mezclé el champú con el agua miren lo que van a hacer miren tomo la brocha retiro la humedad ¿retiro qué? la humedad retiro el exceso de humedad de la brocha miren retiro el exceso de humedad de la brocha ok ahora atentos retiro el exceso de humedad de la brocha ahora esta brocha que está mojadita la voy a enterrar en el polvo de colorante ¿dónde la voy a enterrar? en el polvo de colorante saco la brocha untada de polvo de colorante saco la brocha untada de polvo de colorante y de inmediato mezclo la fórmula con ese poquito de polvo de colorante que saqué en la brocha miren y miren que de inmediato la fórmula se torna como un poco más cremosa se torna un poco más espesa amores si les gusta lo que les estoy enseñando miren por favor muchos muchos corazoncitos y se ayuden a compartir para que más personas vean esta transmisión y juntos aprendamos esta espectacular fórmula súper económica porque yo sé que muchos de ustedes de pronto no tienen dinero para comprar tres tintes o dos tintes como las fórmulas que yo les doy y gastan muchísimo tinte con esta fórmula miren que al momento que aplique el decolorante se tornó un poco la fórmula más espesa mira un poco más espesa vuelvo y les muestro este paso último paso es súper importante ¿qué hago? después de mezclar el tinte con el peróxido después de agregar el agüita con el champú tomo la brocha retiro la humedad ¿retiro qué? la humedad retiro el exceso de agua tomo el decolorante la brocha la meto la entierro en el polvo decolorante graba ahí mira la entierro en el polvo decolorante saco la brocha untada con decolorante miren y este mismo brochazo untado de decolorante lo meto a la fórmula y lo mezclo amor tú la que tienes el contorno me puedes prestar una mechita de tu contorno pero de atrás no la parte de adelante el que tienes recogido ven tranquila que eso sale rápido ven ven un momento por aquí un aplauso para la compañera por favor entonces préstenme atención solamente voy a utilizarle una mechita a ella como para que ustedes vean que realmente la fórmula sirve recuerden que mis tonos preferidos son el número 2 siéntate ahí amor el número 3 o el número 4 aquí yo utilicé el número 1 pero mis preferidos son el número que 2 3 y 4 vamos a tomar una mechita de por aquí miren voy a tomar una mechita de por aquí que ya la tienes recogida ok que de hecho está bien amarilla miren que está bien amarilla y voy a tomar esta mechita que tengo aquí y se la voy a aplicar solo en el cabello como tal que quiero matizar tráiganme un bowl con agua rápido please un bowl con agua limpia please gracias aplico tranquilos ustedes ven que el pelo está como oscureciéndose ok o sea porque tiene el tinte aplicado pero préstenme atención ya me van a traer el tinte ok recuerden que esta mecha estaba bien amarillita urgente please entonces apliqué la fórmula y miren cuando empiezo a retirar el producto miren el muestro ya se tornó un gris súper hermosísimo ok la fórmula debe de aplicarse con cabello húmedo con cabello como húmedo entonces lavo la mechita ay cuidad te mancha amor lavo la mechita lavo la mechita muy bien ok alguien puede ahorita cepillarle esta mechita solamente esta zonita la lavan con shampoo amor Karen lavanle con shampoo esta mechita y después le cepilla solo esa mechita únicamente esa mechita ok pásale allá por favor pásale donde Karen please posterme acá porfa recuerden que tiene que aplicarse con cabello húmedo le lavas con shampoo y le cepillas solo esa mechita listo ojo la fórmula se debe aplicar sobre cabello que húmedo sobre cabello húmedo y es rápido esa fórmula es flash esa fórmula es que rápida así de rápida súper rápida recomendaciones mi tintes preferidos son el 2 el 3 o el 4 ¿me comprendieron o no? sí ¿alguien tiene alguna pregunta? no consulta inquietud ojo se aplica sobre cabello ¿qué? húmedo y las decoloraciones deben de ser amarillas ¿cómo tienen que ser las decoloraciones? amarillas amarillas para que te neutralice el amarillo y te tono platinado vamos a demostrar lo que aprendimos ¿ok? ¿qué nivel máximo utilizo para neutralizar una decoloración naranja? 7 para neutralizar una decoloración amarilla 8 para neutralizar un tinte rojo o decoloración roja 6 ¿con qué color neutralizo el rojo? verde ¿con qué color neutralizo el naranja? azul listo ahora voy a pasar una de ustedes al frente tú vente por acá un aplauso para la compañera por favor listo ¿cómo te llamas mi amor? siri flores siri flores ¿de dónde eres? salamá baja verapaz ¿de sala que quiere? salamá salamá baja verapaz salamá baja verapaz perfecto mi amor me vas a crear por favor un tinte 8.21 como lo aprendimos hoy créame el 8.21 perfecto silencio por favor con un 7 punto 2 ten amor ya ya es punto ¿sí? ah bueno cepillaselo y le traes muy bien ahora me vas a crear me vas a crear un peróxido de 25 volúmenes 25 volúmenes ven Karen un momento yo miro el color así 25 volúmenes recuerda menor y mayor ven 20 más sécaselo para que se note más sécaselo sí dale sécaselo muy bien vas a sumar esto me da igual a 50 dividido 2 igual 25 un aplauso súper bien pásale a quien tú quieras a quien tú quieras de por ahí atrás tómame a quien tú quieras a quien tú quieras pásame por favor vamos a ver si realmente aprendieron ok un aplauso para la compañera un aplauso para la compañera ¿cómo estás mi amor? ¿se has aprendido o no? sí ¿cómo te llamas? Leonela Leonela ¿de dónde eres? de aquí de la ciudad de aquí de la ciudad ya viene de bien lejos de aquí de la ciudad entonces Leonela perfecto vas por favor a responderme lo siguiente tengo una descoloración roja ¿qué nivel máximo utilizo para neutralizar el rojo? sí tengo una descoloración amarilla ¿qué nivel máximo utilizo para neutralizar el amarillo? silencio 8 tengo una descoloración naranja ¿qué nivel máximo utilizo para neutralizar un naranja? 7 perfecto si la descoloración naranja está muy pigmentada ¿cuántos centímetros de azul debo de agregar a la fórmula? 5 si la formulación está más o menos naranja ¿cuántos centímetros de azul? 4 y si la formulación está leve está levemente naranja ¿cuántos centímetros de azul debo de agregar? 3 ¿es recomendable utilizar doble onces? no si yo aplico un ceniza sobre una descoloración amarilla ¿qué color me obtiene? verde recuerda ahí está muy bien si tú me aplicas un ceniza sobre una descoloración amarilla te va a quedar ¿de qué color? verde entonces perfecto créame por favor un tinte un platinado un 10-21 créame un 10-21 atentos que ya les voy a mostrar el resultado de la fórmula que les compartí ¿ok? recuerden Colombia Bogotá nos vemos faltan solo 15 días bueno 20 días para mi venta de Bogotá así que mis hermosos colombianos y las personas que quieran venir de afuera de Colombia vayan que Colombia es hermoso súper seguro la zona donde es el evento es súper segura así que no duden en ir cuéntame ¿qué hiciste? busqué el número menor a 10 y utilicé el reflejo que sería el punto 2 entonces un 9.2 y utilicé el número mayor a 10 que es 11 y utilicé el segundo reflejo el secundario que sería el 1 para tener un 10.21 perfecto ¿con qué peróxidos es recomendable decolorar el cabello? 10 o 15 perfecto crea el anterior peróxido que creamos fue el de 25 ¿verdad? créame por favor el peróxido de 15 en este momento ya va a crear uno de los peróxidos preferidos míos para decolorar el cabello para que no se rompa cuando estoy aclarándolo me va a crear el de 15 va a mezclar a partes iguales el de 10 muy bien y a partes iguales el de 20 hazme la formulación súmame por favor para que yo entienda lo que están haciendo voy a agregar en partes iguales el peróxido de 10 volúmenes con el peróxido de 20 para obtener 15 volúmenes entonces súmame 10 más perdón 10 más 20 me doy igual a 30 y la mitad de 30 es 15 dividido entre 2 dividido entre 2 y te va a dar como resultado 15 bueno aquí es una cosa rara pero perfecto ¿me entendieron o no? perfecto ven ya lo secaste ven mira ven ven Greicy miren aquí el color miren el pelo de ella como estaba de amarillo mírenlo y miren el color con la formulación que no lo dejé nada de tiempo chicos ¿sí ven como se matizó de lindo? sí y miren que no lo dejé nada de tiempo ¿ya tuviste el color? está bien lindo es más si tú quieres te puedes aplicar en este mechón así rapidísimo y te queda platinado súper lindo miren la diferencia miren la diferencia de este color a este miren miren el color como quedó y miren como era bien amarillo queda bien lindo y si lo aplican en cabello húmedo se profundiza menos ¿entendido o no? sí está súper lindo ese color un aplauso para modelos por favor ¿me entendieron la formulación o no? sí recomendación aplicarla sobre cabello ¿qué? húmedo yo a ella se la apliqué en cabello seco entonces se profundizó más rápido si quieres que no se profundice tanto en cabello como húmedo recuerden un aplauso para la compañera por favor vamos a pasar la última persona pasenme muchacho que está ya muy cómodo vamos a ver como tal ok vamos a pasar la última persona chicos ¿vale la pena la inversión o no? sí ¿se han aprendido? mucho muy bien un aplauso para el compañero listo ¿cómo te llamas? Cristian Valladares Cristian un aplauso para Cristian perfecto Cristian ¿qué es la colorimetría? es la ciencia que estudia el color ¿y en cuántas fases se divide? en tres ¿cuáles son colores? es el amarillo no colores primarios secundarios y terciarios muy bien ¿qué son los colores primarios? son colores puros muy bien ¿y cuáles son? silencio no les soplen ¿cuáles son? el azul el amarillo y el rojo muy bien ahora colores secundarios ¿cuáles son? tenemos el naranja silencio son bien soplones oiga colores secundarios naranja el verde y el violeta muy bien listo ahora perfecto créame por favor el peróxido de diez volúmenes diez volúmenes coloca diez volúmenes muy bien diez créame el peróxido de diez volúmenes muy bien perfecto no 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 cuidado mayor a diez muy bien entonces él nos está explicando que para crear el peróxido de diez volúmenes debo utilizar agua más peróxido de veinte apartes iguales muy bien ahora ¿qué nivel máximo utilizo para neutralizar un rojo? el seis ahora escúchame mi clienta me pidió un tinte número siete ¿qué tinte me pidió mi clienta? un número siete con el tip que te enseñé indirectamente ¿qué le aplico? mi clienta me pidió un siete y que era un siete parejo indirectamente yo les enseñé que le aplicaba un nivel mayor es decir mi clienta quiere un siete indirectamente ¿qué le aplico? un ocho y en el crecimiento un menor no le sople en el crecimiento el tono deseado entonces si mi clienta me pidió un siete indirectamente le aplico un ocho y en el crecimiento un siete ahora mi clienta me pidió un tinte número nueve ¿un tinte número qué? nueve silencio indirectamente ¿qué le aplico? le vamos a aplicar un número mayor ¿qué es un? sería un diez y en el crecimiento sería un nueve muy bien ahora créame por favor un tono perfecto para neutralizar de coloraciones amarillo y naranjas un ocho veintiuno si tienes el pelón amarillo y naranja y quieres neutralizarlo utiliza esta fórmula ocho veintiuno créame el ocho veintiuno por favor ocho punto veintiuno creando los tintes recuerde mi gente hermosa de República Dominicana nos vemos México mi querido México del alma nos vemos en Guadalajara falta un mes para el evento de Guadalajara estoy muy contento de estar en México nuevamente amo México adoro México México prepárense por favor República Dominicana nos vemos Bogotá Colombia también nos vemos entonces ocho veintiuno el uno ocho veintiuno lo está creando utilizando un siete punto dos más un nueve punto uno un aplauso para el compañero por favor listo muchas gracias bueno mis amores espero que les haya gustado la capacitación de la noche de hoy espero que hayan aprendido yo sé que estaba súper tarde espero que me envíen muchos muchos corazoncitos ok que les haya gustado esta transmisión gracias por el apoyo gracias por seguirme gracias por conectarse los amo recuerden mañana es el día práctico súper atentos porque mañana vamos a estar mostrando muchas técnicas tips y fórmulas así que no se pierdan como tal las transmisiones activen la campanita para que Facebook les avise cuando estoy transmitiendo y nos vemos mañana en una transmisión llena de mucho conocimiento los amo que Dios los bendiga chicos de espías se digan chao por aquí digan chao por aquí digan chao envíen besito uno dos tres ahora por aquí besito ahora con lengüita les digo algo aquí son bien mal pensados hoy todo el día me tuvieron cuando les decía la puntita se imaginaban otra puntita yo les decía que hasta el fondo se imaginaban otra cosa no sé qué cosa hasta el fondo les decía que la técnica se dividía en cuatro y de inmediato se imaginaban otra cosa en cuatro entonces no sé qué le pasa a Guatemala ok una plaza para ustedes por favor que Dios los bendiga los amo bendiciones y atentos mañana para una próxima transmisión recuerden Bogotá nos vemos días contados para Bogotá República Dominicana ojo si no puedes asistir a mis capacitaciones presenciales recuerden que en una semana y media tengo una clase online en una semana y media tengo una clase online que es totalmente en vivo es decir yo junto a ustedes frente a frente voy a estar al frente de una cámara dándoles una clase completa de colorimetría paso a paso para que juntos aprendamos muchísimo y despejemos todas nuestras dudas de colorimetría enseñarles todos mis tips enseñarles todas mis fórmulas así que mis amores recuerden nos vemos en la clase online si quieren inscribirse aquí arribita en el texto de la transmisión dale en ver más ingresas los links y pedí informes para que te puedas inscribir que Dios los bendiga los amo y recuerden que en la clase online confirmada nos vemos en una semana y media Dios los bendiga bendiciones para todos los amo